hola muy buenas bienvenidos al canal del cohetes barrojas fortuito 2 hoy estamos con la serie el mega milionario gana un millón de euros al instante pero antes de estar acá como siempre me gusta mandar un mensaje a todas esas personas que todavía no están suscritos al canal te invito a que te suscribas que es gratis no te cuesta nada deja un super like y una suscripción vale chicos estimar like mejor porque youtube recomienda vídeo vale hoy tenemos una inversión de 10 euros a ver si tenemos suerte o quedamos en la paz por lo menos no perder dinero ya chicos vamos al lío vamos a emplear un poco esto hay perfecto no sí venga por aquí tenemos el 21 24 el 4 10 el 30 19 chicos venga a ver si tenemos suerte y damos una campanada venga aquí tenemos el 23 que no tengo nada seguimos 29 tampoco seguimos 19 tampoco 13 tampoco seguimos 14 tampoco porque tenemos el 4 y 24 seguimos 27 tampoco seguimos la fia de abajo 20 no seguimos 16 tampoco seguimos 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 el 2 tampoco tenemos nada por aquí el 5 que estaba el 10 de euros 15 tampoco seguimos 17 17 17 no 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 la fila de abajo. A ver si nos sale algún símbolo de estos especiales, ¿vale? A ver si nos sale. El 12, tampoco. Seguimos. El 11, tampoco. Seguimos. 28, tampoco. Seguimos. El 6, tampoco. Seguimos. 25, tampoco. Y la última estrella, aquí si tenemos suerte, por ser la última, el 22. Tampoco, porque tenemos el 21. Bueno, chicos, no hemos tenido suerte en el medio de mi diario. Espero que te haya gustado el vídeo. Suscríbete y déjame un like. Es más importante que me apoyéis mucho, ¿vale? Que os suscribáis al canal, ¿vale? Que hay mucha gente que ve los vídeos y no se suscriben. Desde aquí te mando que te suscribas, por favor. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!